Música 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 El televidente no estoy back Anto me tengo que decir It smells delicious E con esta que tengo A mi antepisa Un trastorno ¿Cómo te hace entrevista que diga? Me quedo abuelo para mi masco Me guardo Atención ¿Qué te sabe abuelo? Si Música 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 Mi favorita es el broccolino. Es de gallina. Ah, pero es de gallina. No, 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 no. No, 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 no. Es de bonita de bonita. Es de bonita de bonita. A mí me gusta el bonita. No, no, no. A mí me gusta como sopi. Cuando me gusta como sopi, cuando me gusta como sopi, me gusta más cosas de 30 años. No, 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 no. No, no, no. Pero sí, a mí me gusta de dos. Es de gallina... con... broccolino. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es de seguro. No, no, no. Es de la Hopi Greek. Gracias por participar de una nueva demostración y también, pues, información para lo que está, promocionando ahora aquí con el Subway Team. Entonces, en cada compra, dices, hay un mensaje? Sí, en cada compra, hay un pizza que tenemos dos colores. Es un gel aquí, que es un ojo, pero no tiene una blanca, también tiene un ojo de verde. Entonces, en un momento, como me gusta. Ok. Ok. Pues, evidentemente, vamos a pensar, pues, con la sorella del Subway, representando el Subway de ahora, aquí también, pues, es promoción con la tienda, es pizza, hay una torsión, pues, aquí la persona, saca de una promoción, y también, naturalmente, es aquí, lo va a dar para una temporada, pero, Diziembre, pues, es aquí, lo va a quedar, dentro del menú, dice aquí. Si, porque va a probar, como no me aseguraste Diziembre, vaya a ver aquí conmigo, es aquí Mr. Gabba. Nosotros vamos a ver un brito comercial, es evidente, y ahora nos vamos a beber, sin más cosas que compartimos. ¡Gracias!